Es un nuevo día. Dispongámonos a estar en la presencia de Dios, en esa presencia amorosa. Dispongámonos a contemplarlo, a contemplar en Él nuestra vida. Mira desde Dios. Mira con sus ojos. ¿Cómo mira Dios tu vida hoy? No te mires desde ti misma o desde ti misma. No, míralo desde ese designio amoroso de Dios. Solo Él conoce tu vida y tu realidad. Solo Él te conoce. Por eso, ponte hoy en su presencia. Disponte a Él. Bajo la acción del Espíritu Santo. Ábrete a la acción del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo penetre en ti, hoy. Pero hazlo contemplando a Dios. Que la contemplación sea una forma de orar. Contemplar es amar. Contemplar. No aparta los ojos de Jesús. No los apartes. Pon tu mirada en Él. No te valgas de tus fuerzas. No te sientas seguro. Segura. Refúgiate en Él. Tu seguridad está en Jesús. Pon en Él tu confianza. Pon en Él tu confianza. Mantén abiertos los sentidos. Tu corazón. Tu mente. Tu espíritu. A las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Recibe a Jesús. Recibelo conscientemente en tu ser. Recibelo. Después de recibirlo, debes vivir su presencia. Lo recibe. Y lo vives. Lo disfrutas. Lo disfrutas. Recuerda. El es el que todo lo puede. El que todo lo hace y perfecciona. Recuerda. Recuerda que tú eres una criatura frágil. Contingente. Contingente. Llena de imperfecciones. E impotencia. Y esto siempre será así. Recuerda que tú, por ti, nada eres. Y nada puedes. Sin Dios, nada puedes hacer. Recuerda que con Jesús, tu Señor y tu Dios, todo lo puedes. Porque Él es el que todo lo hace y todo lo puede en ti. Mantente abierto a la palabra de Dios, a su presencia, a sus mandamientos y enseñanzas. Nútrete con los nutrientes de la gracia, los mandamientos, la palabra de Dios, la oración, los sacramentos. La bendición, las bienaventuranzas. No te descuides. Refuerza en la gracia. Refuerza tu guardia. No te canses de orar. Ora. Antes. Ora. Después. Ora. Durante. No te canses de orar. Imita a María Santísima. La Inmaculada Concepción. Y siempre Virgen. Imita a San José. El varón prudente y justo. Sé manso y humilde de corazón. Sé manso y humilde de corazón. Recuerda que eres frágil. Y recuerda también que el demonio no duerme, que él acecha, que él es enemigo y por tanto enemigo de todos los amigos de Dios. Recuerda que tienes riesgos, grandes y graves, por esta misma razón y causa. Recuerda que tu única garantía es Dios, el que todo lo puede, el Omnipotente, el Todopoderoso. Refúgiate en Dios y nada tema. Huya del peligro de las tentaciones y los riesgos. Sé prudente. Sé prudente. Sé prudente. Sé prudente. Imita a María. Ora. 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 Ora siempre. Sé oración. scansila. Ahora. Vigila. Ora. Vigila. Ora y vigila. Ora y vigila. Ora y vigila. Vigila. Hora y vigila. Gracias. Gracias. Patrios, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más para ti. Basta Dios y solo Dios. Alma mía, no busques nada más para ti. Basta Dios y solo Dios. Basta Dios y solo Dios. Basta Dios y solo Dios. Recuerda, mantén tus ojos en Él, tu mente, tu alma y tu espíritu en Él. Reabastécete de Dios. Llénate de su presencia. Solo así podrás hoy confrontar el día. Con sabiduría. Con humildad. Con confianza en la presencia amorosa de Dios. Deja que Él te ayude. Deja que Él te asista. Deja que su Espíritu Santo obre en ti. Más aún, llámalo. Llama al Espíritu de Dios. Llámalo. Llama al Espíritu de Dios. Llama al Espíritu de Dios. Ven, ven. Constantemente dile, ven. Ven. Ven, ven Espíritu Santo, ven, 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 ven que a nosotros tu reino. No te canses de invocar la presencia del Espíritu en ti. Lávame, límbiame, confórtame, sáname. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, el corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, el corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, el corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. No te canses de llamarlo, con tu respiración dile ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Amén. Ven y lléname, ven, escucha mi canto, renuévame. Ven, Espíritu Santo, ven y lléname, ven, escucha mi canto. Renuévame, solo tú puedes cambiarme, con tu dulce amor limpiarme. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven y lléname. Ven, Espíritu Santo, ven y lléname. Ven, escúchame, ven, escucha mi canto y renuévame. Solo tú puedes cambiarme, con tu dulce amor limpiarme. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven y lléname. Ven, Espíritu Santo, ven, escucha mi canto. Ven, Espíritu Santo, ven y lléname. Respira el Espíritu de Dios, respíralo. Siéntelo, disfrútalo. Aquí está el Espíritu Santo, junto a ti, hoy, en ti hoy. Deja que Él mueva tu ser hoy. Deja que sea Él el que te inspire. Descansa en Él. Confía en Él. Permite que el Espíritu de hoy, de Dios, hoy, hoy, se manifieste en tu vida. Un saludo. Aplausos para fortalecer. Un saludo. Eli, Espíritu Santo, ven,ل talents conита ne conten accusa con la dimensión del océrito. D thats the aspects del frío de Amén. Agreg убiran el caso de Amén. Continúe y muittan en tu 한ew. Gracias. 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 Yo siento, Señor, que Tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que Tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, Tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para Ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Amas, Jesús. Amas, Jesús. Solo amas. 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 Si solo hicieras eso, es suficiente. Solo amalo. Amas. Amas, Jesús. Enamórate de Él, cada día más. Amas. ofrezcamos al Señor los salmos de esta mañana el salmo cuarenta y dos de Seúd del Templo os habéis acercado al monte Sion ciudad del Dios vivo Aleluya siente las palabras del salmista como tus propias palabras hazme justicia oh Dios defiende mi causa contra gente sin piedad sálvame del hombre traidor y malvado tú eres mi Dios y protector ¿por qué me rechazas? ¿por qué voy andando sombrío hostigado por mi enemigo? envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo hasta tu morada que yo me acerque al altar de Dios al Dios de mi alegría que te dé gracias al son de la cítara Dios mío Dios mío ¿por qué te acongojas alma mía? ¿por qué te me turbas? espera en Dios que volverás a alabarlo salute mi rostro Dios mío gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén os habéis acercado al monte ciudad del Dios vivo aleluya gloria al Padre al Padre Gracias. Tú, Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Aleluya. Cántico de Isaías 38.10 Las angustias de un moribundo y la alegría de la curación. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. No, me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebro los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen. Salve a dor por mí. Me has curado. Me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste a la espalda todos mis pecados. El abismo no te da gracias. Ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos. Los vivos son quienes te alaban como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras alpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tú, Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Aleluya. Gracias. 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 Tú has cuidado de nuestra tierra y la has enriquecido sin medida. Aleluya. Salmo 64. Solerna acción de gracias. Oh, Dios, Tú mereces una inmunción y a Ti se te cumplen los votos porque Tú escuchas la súplica. A Ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero Tú los perdonas. Dichoso el que Tú eliges y acercas para que viva en Tus atrios. Que nos haciemos de los bienes de Tu casa, de los dones sagrados de Tu templo. Con portentos de justicia nos responde, Dios salvador nuestro. Tú esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianza los montes con Tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante Tus signos y las puertas de la aurora y del ocaso las llenan de júbilo. Tú cuidas la tierra y la viejas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Prepara los trigales. Riegas los surcos igual a los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendices sus brotes, coronas el año con Tus bienes. Tus carriles resuman la abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tú has cuidado de nuestra tierra y la has enriquecido sin medida. Aleluya. Lectura de los hechos. de los apóstoles, capítulo 13, 30-33. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea, Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo II, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya, aleluya. Respira profundo la presencia de Dios, hazlo. No te pierdas. Dios está aquí y lo estás adorando, alabando. Y Él está entrando en ti. Cántico evangélico. Benedictus, el Mesías y su precursor. Dentro de poco el mundo no me verán, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, y viviréis porque yo sigo viviendo. ¡Aleluya! Ahora oremos agradecidos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva, y digámosle, Autor de la Vida, vivifícanos. Dios, Autor de la Vida, acuérdate de la muerte y la resurrección del Cordero Inmaculado en la cruz, y atiende su continua intercesión por nosotros. Autor de la Vida, vivifícanos. ¡Ah, Señor, que quitemos la levadura vieja de la corrupción y la maldad, para que vivamos la Pascua de Cristo con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad! Autor de la Vida, vivifícanos. Que sepamos rechazar hoy el pecado de discordia y de envidia, y seamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Autor de la Vida, vivifícanos. Concédenos vivir auténticamente el Espíritu evangélico, para que hoy siempre sigamos el Espíritu de tus mandamientos. Autor de la Vida, vivifícanos. Pon tus oraciones en el corazón de Jesús. Por quienes amas, por tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia. Pon tu corazón en las manos de Dios. Confía en Él. Señor, te confiamos este nuevo día. Bendícelo con tu amor. Este día será bueno y bendito, porque tú eres bueno y bendito. Porque nuestro día, está en tus manos. Hoy oramos por todos los que están sufriendo, llorando, tal vez angustiados y tristes, con la amenaza de la muerte. Por todos los que están viviendo solos. Y por los que están sufriendo, por los que están sufriendo. Los que cuidan a los enfermos. Los que exponen su vida, amando, acompañando, cuidando. Por todos ellos, escúchanos, Señor. Autor de la Vida, vivifícanos. Y ahora le vemos a nuestro Dios la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu. Y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afianza en su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ahora repite conmigo esta oración. Señora y Madre nuestra, nos acogemos a tu protección. Cúbrenos con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aleja de nosotros las acechanzas del maligno. Y no te canses de aconsejarnos y de guiarnos a Jesucristo, nuestro único Dios y Salvador. Hacéanos con tu misericordia. Y vístenos con los ropajes de la gracia que tú tienes por la gracia de Dios. Depósitanos como nuestra Madre en el corazón y en las manos de Jesucristo, tu Hijo y Señor, nuestro único y verdadero refugio y fortaleza. Ora por nosotros ahora y siempre, para que Él nos ampare y nos salve en todo tiempo. Para eso te entregamos irrevocablemente todo lo que somos y todo lo que tenemos, para que tú nos administres con tu amor y con tu ser, como propiedades y posesiones tuyas. Amén. 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 Que la paz quede contigo y el amor de Jesús te acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.